Música Pues bueno amigos Ya este Cuando tengamos el amortiguador fuera Vamos a colocar los opresores Recuerden que tiene que estar en lados opuestos Aca y aca Es para evitar que se Que se presione un solo lado Y pueda salir volando la parte aca Al romperlos por la presión Otra cosa muy importante Antes de empezar a apretarlos Es fijarnos de la posición De la base del amortiguador Nosotros sacamos el amortiguador Estaba de frente Este es el frente El tornillo central De aquí nos vamos a basar Esta es la parte que va a entrar Este va a entrar aca Va a ser el primero Estaba aca Es el que queda aca Para no perder de vista La base tiene un tipo de triángulo De la parte trasera Este relieve que tiene aca Vemos que es circular, circular, circular Y aca se hace como triángulo Entonces esta es la parte trasera Y parte delantera Muy importante antes de quitarlo Para no perder la posición de la base Y ahorita vamos a empezar a Primero No grabes esto Si Lastimó a mis pernitos de algodón No grabes esto Pero ya no grabes esto No grabes esto Algo Algo No grabes esto No grabes esto Sin No grabes esto De rastro pero logramos aprisionar el azote de tal forma de que nada más le faltaba un poco que saliera seguimos quitando la perca poco a poco hasta que salió la base para quitar las partes los componentes realmente tendríamos que cortar el arnés que trae el amortiguador antiguo y tal suerte no saldría nos impide lo que vamos a tener que hacer acá va a ser cortar casi el comienzo del amortiguador el sensor para que para poder empatarlo con el nuevo basados con los cables vamos a empatar el arnés antiguo con los pines nuevos y pues ya volvemos a poner los componentes del amortiguador tal como fueron saliendo no puede ver que estamos grabando porque tiene que hacer su desmadre